Esta es mi casa y la voy a defender. Plan de batalla. 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 ¿Cómo vamos a entrar? Iremos por la puerta trasera. Tal vez nos deje entrar, nunca se sabe. Sí, es un niño. Los niños son bobos. Bendice esta nutritiva cena para microondas de macarrones y queso y a quienes la pusieron en oferta. Amén. 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 Llegó la hora. No te asustes, niño. Amén. 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 Amén.